Un, dos, un, dos, tres, dos ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Istinto! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Istirco! Soy un estavo del tabaco ¡Hazé su mente, pente y pente! ¡Sin derecho y sin saber! Una marioneta, del medio del poder Mis manos son de los campos Mi alma, de la iglesia ¡Y tiene un estado en los duelos! ¡Y mi vida sigue en los misterios! ¡Y si el pueblo tiene respuesta! ¡Y el estado nos comprende! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan ¡Y si el pueblo viene 그다음! ¡Y listdo a nuestros meses! ¡Pan, pan, 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 pan! inst Ahmadinella Sin tiempo para pensar, el poco que nos dejan Intentan rellenar con basura televisiva Dolor, fútbol, droga de frío Faltan desde Ecuador Y revítanme el corazón ¡Dormilo! ¡Dormilo! Así no es que me verán el tema ¡Dormilo! 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 Así no puedo continuar Mi mente enferma Y a punto de estallar Solo quiero despertar Despierta Mi ignorancia A devorar a mi inteligencia ¡Dormilo! 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 Soy el reflejo de tu espejo Soy esa tristeza Soy la duda que golpea Soy la pesadella que terroriza tu bienestar Mi sangre es de la paz Ya mi dueño, un empresario Mi libertad solo es un voto Y mi Dios, el gran hermano Y si el pueblo no tiene despertar Y el Estado nos ofrece Van y cinco a reventar Y si el pueblo no tiene despertar Y el Estado nos ofrece Van y cinco a reventar Pero algún día tiene que cambiar Y entonces, compañeros Esta noción ya no descalza Pero algún día tiene que cambiar Y entonces, compañeras Hay que esperar para no Ya, 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 ya Y ahora el pueblo pide libertad Y ahora el pueblo pide libertad La sución está conectada Y en la vida ahora fuerza Y ahora el pueblo pide libertad Y ahora el pueblo pide libertad Descubriendo las infanias De esta farsa democracia Y ahora el pueblo pide libertad Y ahora el pueblo pide libertad